de Dios. Y la Biblia dice que el ángel de Jehová se le aparece a Moisés en medio de una llama de fuego, en medio de una zarza. Y dice la palabra de Dios que Moisés vio la zarza y como que le dio curiosidad. Y dijo, yo voy a ir a ver por qué es que la zarza no se consume. Y dice que cuando él llegó, él oyó la voz de Dios que le dijo, Moisés no te acerques, quita los calzados de tus pies, porque el lugar que tú estás, tierra santa es. Aleluya. Moisés no lo sabía, pero él tenía una cita con Dios. Y Dios le dio una misión. Le dijo, Moisés, yo he oído el clamor de mi pueblo. Y yo te llamo a ti para que tú lo libertes. Aleluya. Hay gente que quiere ministerio. Hay gente que quiere llamado, quiere vivir en lugares altos, quiere vivir en la bendición, pero no quiere subir al mundo. Quieren ministerio, pero no se quieren despojar de sus sandalias. Quieren ministerio, pero no se quieren despojar de lo que llevan por dentro. Aleluya. Por eso es que hoy día vemos muchos ministerios enfermos. Comienzan bien y terminan mal. Comienzan a caerse en pedazos en el camino. Porque quizás fueron llamados, pero no siguieron las instrucciones específicas. Yo creo y yo predico un Dios específico que te da especificaciones. Aleluya. El monte de Jehová es el lugar donde nosotros vamos a recibir las instrucciones. Vamos a recibir instrucciones específicas de parte de Dios. Entonces, para tú poder vivir en las alturas, aleluya, tenemos que aprender a recibir y a obedecer las instrucciones de Dios. Aleluya. Hay mucha gente que no le gusta el sometimiento, las instrucciones, como que son alérgicos a eso. Aleluya. Y la Biblia dice, mire que Dios le dijo al pueblo, yo no quiero sacrificio. Yo no quiero la paz. Ya tu oración y tu oración y tu oración me afecta. Lo que quiero es obediencia. Hay gente que ora mucho pero no se somete. Hay gente que ora mucho pero no obedece. Lo que la Biblia dice que para Dios es mejor la obediencia que sacrificio. Saúl fue destituido de la gracia de Dios porque no obedeció. Obedeció a media. El Dios que yo le sirvo no le cuenta la cosa a media. O todo o nada. Aleluya. Gloria a Jesús. La Biblia dice, aleluya, en el libro de Éxodo 19. Encontramos el pueblo de Dios. Poco antes de haber salido de Egipto, llegaron al desierto Sinaí. Y Jehová llama a Moisés de nuevo desde el monte Sinaí y le dio unas instrucciones específicas. Le dijo a Moisés, ve, dile al pueblo y santifícalo hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero porque el tercer día Jehová descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí.